Feria Sexta, Infra-Ebdomadam Septimam Perannum Salvete, fratres, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eques lexio Sancti Evangelii, Secundum Marcum. In ilo tempore, exurgens Iesus venit in fines Judeae, Ultra-Iordanem, et conveniunt iterum turbe aveum, et sicut consueverat, iterum doceva dilus. Ed accedentes farisei interrogabant eum si licet viro uxorem dimitere, tentantes eum. At ile respondens dixit eis, quid vovis percepit Moises? Quid dixerunt, Moises permissit libelum repudii scribere, et dimitere. Iesus autem ait eis, ad duritiam cordis vestris cripsit vovis preceptum istud. Ab initio autem creature, masculum et feminam fecit eos. Propteroc, relinquet homo patrem suum et matrem, ed aderebit ad uxorem suam, et erunt duo in carne una, itaque iam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Ed indomo iterum discipuli de hoc interrogabant eum, et dicit ilis, quicunque dimiserit uxorem suam et aliam duxerit, adulterium comitit ineam, et siipsa dimiserit virum suum et alii nubserit, mecatur. Verbum Domini En aquel tiempo, Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino, y según costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó, ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo, Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor Y se terminó, Y se terminó en la overlay, y además se olvidó el mundo y se eliminó al nacionalismo, que ella se retiró el Orión. Y se terminó en las células. y de su fruto. Y en el truco. Y llevaron según los muertos, y dieron elует fou. ¿Qué dijo Moisés? 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 Deu gracias.